En horas de la madrugada fue robada esta motocicleta GN color rojo en el municipio de Ocaña bajo la modalidad atraco. Su propietario interpuso la respectiva denuncia y horas más tarde, al parecer los presuntos delincuentes pretendían sacar la motocicleta de la ciudad con rumbo al Catatumbo. Y fue entonces cuando se encontraron con un puesto de control por parte de la Policía Nacional que los llevó a dejar la motocicleta abandonada y estos no tuvieron más opción que huir del lugar. En el puesto de control a la salida de convención en nuestro plan en el municipio de Ocaña el despliegue de las actividades y las salidas e ingresos de este municipio sujetos que vieron la presencia policial abandonada, dejaron la moto abandonada y huyeron. En el momento de la Policía Nacional se encuentra en la búsqueda de los delincuentes quienes se conoció huyeron por una zona boscosa. Según los recientes resultados entregados por las autoridades, la estrategia de los controles en las vías de acceso y salidas al municipio han permitido contrarrestar la ola de inseguridad, previniendo que la delincuencia se salga con la suya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!